Los Capicinos de Hielvo Montañas, trae cosas al mercado y cuando llegan aquí, dejan los vistios, los burros y burros aquí y van al mercado y venden las cosas que traen, entonces cuando acaban de venderse las cosas que traen de la montaña al mercado, vas a ver a los amigos y compras las cosas que necesites a sus casas y coges en marcha otra vez a la montaña. ¿Y tú de dónde eres? ¿Yo? Yo soy de Valencia. ¿Tú dónde vives? Yo he nacido aquí en Marruecos. ¿En Tatuán? Sí, he nacido en Tatuán, Callefe. ¿En qué año? Yo he nacido en el 40, en mi ubicito 40, tenía yo 17 años. Ah, ya. Escucha, cuéntate usted cuántos años llevo yo. ¿Cuántos? Ya ve, cuéntate. Pues 40, 40, 40. 40, tenía yo 17 años, ya mayor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 86. 86 años tengo. ¿Qué? Pues estás muy bien, ¿eh? Estuve en el 40, estuve trabajando en el matadero. ¿Dónde? Aquí en Tatuán, matadero, donde matan a los borregos y vacas. Había dos mataderos, uno de cerdo, de los españoles, y otro de musulmanes. Y yo trabajaba, un trabajo muy fino, ¿tú sabes qué hacemos? Limpiamos la tripa para hacer morcilla, chorizo, a los españoles, los carneseros. Sí, sí, sí. ¿Está enterado? Sí, sí, porque nos gustan mucho esas cosas. Sí, señor. ¿Y ahora qué haces? Ahora estoy con los dueños del local, vivir y comer y dormir, hasta llegamos a la hora de otro mundo. No, todavía no, te queda mucho tiempo. No, no, Dios sabrá. Sí, pero tú estás muy bien, ¿eh? Nosotros andamos por la pintura de Dios, andamos por las pinturas de nosotros. Pero tú estás muy bien de aquí, ¿eh? Hombre, estoy muy bien, gracias a Dios. Es lo más importante, ¿no crees? Sí, estoy con los señores, estoy encantado en la vida. Venga, venga, baila, baila un poco. ¡Qué bien! Que me gusta mucho la música. Nunca te he encontrado una persona como yo. Sí, cuéntame alguna historia. ¿Historia? ¿De qué historia te iba a contar? Pues cuéntame lo que me contabas. ¡Muchas historias! Somos historiados mismos, somos historiados. Es verdad que sí, somos cuentacuentos, ¿verdad? ¿Ah? Somos cuentacuentos. Hombre, cuentos, era de noche. Nosotros cuentamos los cuentos de noche. Cuando vinimos a dormir, entonces empieza... ¡Ah! Para dormir, para traer sueño. Sí, 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 es bonito eso, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Todavía se hace? Sí, señor. ¿Tú te has casado? No. ¿Por qué? Porque no tenía... ¿Eh? ¿Por qué? Pues no teníamos dinero, no teníamos donde vivir, no teníamos donde... Eso no, eso no, me voy a vivir bastante. Pero has tenido una vida buena. Por eso. Sí la has tenido buena, ¿verdad? Claro, si hubiera casado, hubiera... ¿Sido más difícil? Ah. ¿Verdad que sí? El hombre que... Es que casar tiene que tener... Dinero, tiene que tener algo... Trabajo, cualquier negocio... ¿Cómo se llama? Yo me llamo Mohamed. Hola, ¿qué está bueno? Mohamed. ¿Qué opina usted de los españoles? Daba, daba, escucha. ¿Tú sabes ahora cuánto ha hecho? ¿Dos o tres? Sí. Es vídeo, es vídeo, es vídeo, es vídeo de hablando, hablando, hablando. Ah, ella que está volviendo a los adrediris. ¿Qué? Que está volviendo a los adrediris. ¿Qué? Es mecha. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Eh? Que si quieres ver lo que he hecho de vídeo. ¿Yo? Sí. Yo no puedo ver nada. Yo no ves, no ves. Yo no ves. Pues sales guapo, ¿eh? No, no ves nada. Sale bien, sale bien. Claro que sí. Sale bien porque tiene una cara muy interesante. Claro, ¿la cara? Sí. Claro que sí. Tiene una cara interesante de un carácter... Bueno. Sí, de haber vivido muchas historias. Sí. La guerra, se... Sí, de todo. Sí, señor. ¿Usted qué opina de los españoles? ¿Eh? ¿Usted qué opina de los españoles? Los españoles, hombre... ¿De cáñen? Son buenos. Nacido con los otros. Aquí, 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 aquí... Vivían antes españoles. En el tiempo, cuando eran los españoles hacen guerra con los hijos. Vivían en el 36. Sí, había una pobrecidad muy malísima. Sí, señor. En la vida es así. Pero no le importan a usted los españoles, ¿no? ¿Eh? ¿No le importan los españoles? Hombre... ¿No le caen mal? No, buenos. Siempre nosotros acrellados con ellos, ahogados con ellos. Exacto. Fumos de gira, fumos al mar y fumos a muchas cosas. Fumos a la boda de ellos e invitan a los otros a Nochebuena a cantar y bailar y entonces... Y así pasa el mundo, sí, señoría. ¿Y los españoles, tú crees, qué opinión tienen de los marroquíes? No, son iguales. Sí. Son iguales. Exacto. Lo mismo que los españoles que los musulmanes, que los franquíes, lo mismo, igual. Es verdad. No somos... No, no somos diferentes unos a otros, no. Somos iguales. El Dios ha nacido... Todo el mundo igualmente. Y cada uno sigue su camino. Cada uno sigue su raza y cada uno persigue nación suya como es. ¿Usted qué cree? Que al ser mayor tiene más... Más... Saber de la vida, más... Hombre... ¿Usted sabe de las cosas más claras... Hombre, mira... Que la gente joven. Sí, escucha. Porque las personas, como nosotros mayores, sabemos... Somos sabios. Escucha. Más que somos sabios. Más. Porque somos como vivir. Y somos lo que ha pasado. La cosa que ha pasado, la pobreza. Y ha pasado hambre, pasamos muchas cosas. No hay trabajo. No hay trabajo. Ha sido un momento que no había trabajo, no había guerra, no había pantalones, no había ropa. ¿Tú nunca has visto una persona en el 36, tú sabes qué hacemos? El pantalón lleva... Unos partes por aquí, y otros por aquí, la chiqueta se llama también un parche, otro parche, y el culo también se llama un parche por aquí y otro por ahí. Y ahora no, ahora ya Dios ha habido toda una negría al mundo. Ahora todos somos mucho dinero, mucho oro, muchas cosas. ¿Usted cree que la gente es más feliz ahora? Sí, hombre, sí. ¿Tú crees? ¿Tú crees que al tener más cosas eres más feliz? Hombre, yo, cada uno, el que quiere así bien, así bien, y no quiere así mal, hay de camino, cada uno. Ahí viene. Tenemos dos caminos, uno en la mano derecha y otro en la izquierda. Quieren marchar legalmente, quieren más así, más así. ¿Y entonces ahora qué? Pues muchas gracias por esta entrevista. Ahora voy a tomar un té yo. Sí, venga, porque has hablado mucho y lo has hecho muy bien, y muchísimas gracias por esta entrevista. Y entonces, ahora voy a tomar un té. Vale, que te lo tienes merecido. Cada uno sabe dónde andar y sabe dónde... Cada uno, yo puedo, por ejemplo, decirte una cosa que no me interesa, no puedo decirla yo. Entiendo. Claro que sí. Pero gracias por... Cada uno sabe dónde bañarse, cómo se baña, cómo se dorme, cómo se come, cómo se anda, cómo se vive. Como sí, cómo se toma un té, cómo se toma un vaso de mí, cada uno nos dice, bueno, no somos iguales. ¿Está enterado? Sí, gracias. Bueno, bueno, ¿quiere tomar un té? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.